Si nos damos las manos, ¿cuándo se puede hacer? Diversas actividades culturales en homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, tuvieron lugar en Santispíritus en recordatorio a su desaparición física. La trova, poesía y reflexión estuvieron presentes entre los yallaveros, quienes aseguran que el legado del comandante en jefe no tendrá fin para los cubanos que hoy lo recuerdan. Con el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad ante la COVID-19, los artistas jóvenes del territorio y las instituciones culturales fueron el centro de este homenaje al cubano más grande del siglo XX. Se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar que no ha muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Para el sistema informativo de Radio Santispíritus fue su reportero Félix Rafael Suárez.